...en los cumples feliz... ¡Gracias! ¡Semplea de la... ¡Bati! ¡Bati! ¡Apára la luz! ¡Apára la luz! ¡Socame la luz! ¡Socame la luz! ¡Dios! ¡Me acuerdas! ¡Cambia! ¡Oscar! ¡Muérate, Gerardo! Y ahora sí, levantamos la copa todos los perros y decimos a la cuenta de tres... ¡Uno, dos y tres chichín por Oscar! ¡Fuentes aplausos! ¡Fuentes aplausos a todos por venir esta noche! ¡Fuera, Gerardo! ¡Fuera, Gerardo! Y nos tenemos a Frank Sinatra exclusivamente para Oscar esta noche que traemos el recado, amiga. ¡Fuera, Gerardo! ¡Fuera, Gerardo! ¡Fuera, Gerardo! ¡Besos, besos!